Esta sería la última conferencia de mi participación en esta intervención latinoamérica. La verdad que es muy gratificante poder compartir conocimientos con profesionales de la medicina en laboratorio en la región. Vamos a tratar de enfocarnos en dos ejes centrales, hablar un poco más de la parte de epidemiología y fisiopatología en relación a la enfermedad físicamente a terroflerosis. Y de ahí atarizaremos un poco sobre el perfil hipídico. Acá faltaría, digamos, el eje también otro eje central, el tema, digamos, especialmente las familiares y el riesgo cardiovascular. Pero obviamente por el formato se es muy extenso. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muertes en todo el mundo, ¿no? Cada año muchas personas, por ejemplo. Se calcula, por ejemplo, que en el año 2015 murieron 16 millones de personas. Eso representa 31% de todas las muertes mundiales. Y de estas muertes, 7.4 millones fueron coronarias, 6 millones.7 por accidentes cereculares, ¿no? Los problemas del corazón van a estar al final con la adelantación a los eventos cardíacos. Y es así que el 75% una vez más de estas muertes, lamentablemente en países de bajos y medianos ingresos. Y ahí el desafío de esta convención. Acá están todas las enfermedades cardiovasculares. Todas, en realidad. Varias, como pueden ver, no es más cardíacos, sino de los vasos ingresos. Pero destaca, definitivamente, la cardiopatía, enfermedad cerebrovascular. Pero de repetidas periódicas, problemas infecciosos que puedan afectar el corazón, córdemas congénitos, embolías, trombosis. También son otras presentaciones. Pero las clásicas, estas. Una vez más, la causa de las causas. Es decir, ¿qué es lo que ocasiona esto? ¿Quién está atrás de todo esto? La globalización, la transición epidemiológica que vimos en la primera conferencia. La tendencia a tener cada vez más urbanización. El envejecimiento poblacional, gente más adulta. Y al final, otras determinantes, ¿no? Concesos tritarios. Al final, todo eso conlleva lo que ya hemos conversado. Dieta inadecuada, inactividad física, consumo de tabaco y alcohol. Noctivo, obviamente. Eso protege de otro. Acá ya le agregamos también el tema del ambiente, ¿no? Del aire ambiental. Al final, los factores de riesgo, lamentablemente, van a impactar y se transforman en tensión, hiperliposo, sobrepeso y obesidad. Sumen, ataques cardíacos, derrames cerebrales, insuficiencia cardíaca. Una de las determinantes y condiciones sociales mencionado que generan estos factores de riesgo conductual que llevan a este riesgo metabólico y se transforman en la enfermedad cardiovascular. Esa sería, sumen, la línea de tiempo en relación a las enfermedades cardiovasculares. Determinantes sociales, factores de riesgo conductuales, es decir, significables, factores de riesgo metabólico y al final, eventos cardiovasculares. Y vamos a empezar con la teóricis, que es la razón principal. Definitivamente el metabolismo, tendríamos que andar un poco más en sus caminos metabólicos, pero la idea es tratar de ir desde otra perspectiva, un poco más aterrizado, ¿no? Concentraciones colesterol, obviamente, el incremento de estas concentraciones van a crear un depósito incrementado en las internas, en esta pared vascular se comienza a depositar y al final, después, lamentablemente, con una teóricis. Ellos no son malos, en realidad, son buenos porque cumplen varias funciones, ¿no? Primero, que es un combustible necesario, aparte que componen varias hormonas, tienen diferentes funciones culturales a nivel celular, pero cuando, obviamente, se incrementan en exceso, ya pueden generar, pues, alguna alteración determinada para la aparición de enfermedades cardiovasculares. Desde los años 80, en un estudio conocido, demostraron por primera vez que los eventos producen el colesterol, producen también una red importante de la evidencia de eventos cardiovasculares, ¿no? Obviamente, existieron al inicio, pues, algunos medicamentos como la colesteramina. Creo que todavía lo usan de manera excepcional, especialmente en algunas que son familiares. Y aquí se comenzó a ver en estos primeros ensayos clínicos el impacto. Al final, mostraron una reducción de muerte celular y eventos clínicos por aterosclerosis. Esto ayudó a que algunas instituciones como esta implementaran un programa nacional de educación sobre el colesterol, el famoso NCE, NACEP, yo les digo NACEP. Y este programa, digamos, nacional, permitió, pues, aumentar la calidad sobre el colesterol. Porque hay una historia, si vemos el desarrollo en línea del estudio Framingham, quizás hay algunos otros antecedentes. Pero en líneas generales, aumentó la conciencia pública sobre el colesterol y se diseñaron estrategias para el diagnóstico y tratamiento de la hipercolesterolemia en adultos. Para mejorar, básicamente, la medición del hipis. Hablan de mejorar, hablan detrás de armonización. Y vamos a ver por qué. Esta figura es fundamental y yo diría que es la más importante y que tenemos que entender. Porque esto a veces genera confusión y veo alguna publicación. A veces que desorientan en este sentido y solamente simple. Esto yo les recomiendo que entren a esta página de Reino Unido. Es muy buena y hay muy buena información. Pero básicamente es la siguiente. El HDL pone en colesterol. Lo que no es HDL es malo. Es colesterol malo. Y si hablamos de colesterol malo, estamos hablando del LDL, proteínas, también lipoproteínas de densidad intermedia. Y DL, que no hablamos. VLDL, que se calcula. Y los micrófonos remanentes. Todo este bloque de colesterol no HDL, colesterol no HDL, es aterogénico. Punto final. Se acabó la conferencia. Colesterol AL, colesterol no HDL. ¿Ya? Entender este gráfico. ¿Y por qué? Porque sobre esto vamos a tratar de entender que el rol aterogénico del colesterol se enfoca en estas lipoproteínas. Y el no aterogénico en las lipoproteínas. Y el no aterogénico en la HDL. Básicamente, ese es el mensaje. La situación de la enfermedad, con la enfermedad coronaria, en el año 1910, investigador, pues por primera vez que el colesterol en las lesiones de las enfermas, ¿no? Posteriormente, muchos estudios confirmaron que el colesterol se acumula en las arterias y en los vasos cerebrales. Ya vamos a ver un estudio importante. Unas imágenes también. La relación entre el colesterol y el escorón es directamente proporcional, ¿no? Mayor riesgo, obviamente, el colesterol, ¿no? De tal manera que se le arriesga un valor de uno a un valor de dos. Este riesgo puede comenzar a incrementarse de manera despotencial solamente al duplicarse el valor del colesterol. Valores más altos, hay una mayor probabilidad de muerte por mil personas y mayor riesgo en la medida que este colesterol comienza a crecer inebriamente. Es estudiado. También hay estudios que hablan que, por ejemplo, cuando el 60% de la luz de las arterias destruyen por una placa arteriótica como esta, entramos ya en una fase crítica. Es decir, en cualquier momento esta placa se rompe, en cualquier momento esta placa se pone inestable y determinadas veces que conocemos infartos, derrame, ¿no? Pero podemos evitar. Podemos diagnosticar esto, por decirlo así, subclínicamente. Y miren esta diapositiva. Esta diapositiva también es excelente. Y acá tenemos que dar a entender un concepto. Los LDL que tradicionalmente dosamos no son del mismo tamaño, como de repente lo tenemos en nuestro pensamiento. Son pelotitas de tamaño. Todos podemos tener la misma cantidad. Mira, 125, 125, 125, 125. Yer, David o María. Pero estas son cantidades dosables. Pero hay subfracciones más pequeñas de LDL. Todos tienen la misma cantidad. Todos tienen el mismo tamaño. Por ejemplo, Yerri tiene, digamos, las más grandes. Susan, un poco más pequeñas. David, más pequeña, pero más pequeñitas. ¿Y esto qué significa? Lamentablemente mayor riesgo. Mayor riesgo cardiovascular. Mayor riesgo de venta. Las LDL pequeñitas. Van a mayor daño. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Tenemos que tenerlo presente. Ahora dirán, pero en laboratorio yo no sé cuáles son. No, efectivamente. Hay otra herramienta para poder ver si es que realmente este paciente tiene LDL más pequeñitas o no, de manera indirecta. Y la APOB, a diferente del concepto, la APOB tiene una particularidad. Y la APOB tiene la particularidad de que está unida de manera individual a las lipoproteínas. Es decir, una lipoproteína, una APOB. Una lipoproteína, una APOB. Y así sucesivamente. La única que no tiene APOB es el HDL que tiene APOA. Entonces, si este paciente que tiene una APOB unida a sus 8 o a sus 7 LDL y tengo este paciente que tiene APOB unida a cada una de estas LDL pequeñitas, es evidente que este paciente va a tener un APOB mayor. Este paciente que va a tener un APOB menor. Por lo tanto, APOBs altos también se van con mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Y también, en definitiva, este APOB, cuando mayor sea el número de moléculas AP, es decir, de repente hay más cantidad de moléculas que están unidas al APOB. La probabilidad es que este número de APOB quede atrapada en la íntima, que ingrese, que se queden aquí, se depositen, ¿no? Si son chiquitas, van a poder mayor probabilidad de ingresar a la íntima. Obviamente, ingresando a generar, vamos a ver, pues, y si son más grandes, hay más probabilidades simplemente que ingresen. Entonces, estos hallazgos sugieren que la APOB lipoproteína puede ser útil, ¿no?, como un marcador de revascular tradicional. Sin embargo, muchas personas también dan prueba de tamizaje y lo utilizan en el momento de decir, de repente, alguna intervención mayor. Pero, ojo, no es frecuente ver APOB en los laboratorios clínicos. Bueno, al menos en mi país, ¿no? Muy bien, miren, año en que vivió esta momia del faraón Mernetat, perdón. Fue un promedio de 10 años, entre 1213 a.C. y 1313. Esta momia fue trasladada al Cairo y analizada por el doctor Elliot Smith. Y de este análisis pudo constatar que Mernetat sufría de artrosis y de aterrosis. Miren este año en el que hizo, digamos, este desembalzamiento, la momia. Y en la descripción, este doctor Elliot, dice, la arteria aorta de este faraón es afectada por una enfermedad grave atropatosa, siendo visibles sus parches grandes calcificados. En ese momento, este es del faraón, con su aorta, comparada con un paciente normal, en promedio de 79 años, y se veía diferencias que existían, por ejemplo, entre uno y el otro. Entonces ya de este tema se sabía hace muchos años. Pero este proceso no es inmediato. O sea, la acumulación de esta grasa o proteína, de estas placas ateromatosas, no es de un momento a otro. Toman años, y miren cuántos años, una década, dos décadas, tres décadas, cuatro décadas. Miren, cuando a partir de esta década comienza el impacto que genera. Desde pequeñitos, estas lesiones se van comenzando a generar con sus estrías, lesiones intermedias, ateromas, fibra ateromas, y al final, por ejemplo, gestorombosis. Y hasta aquí, inclusive, es clínicamente silencioso el movimiento de ellas. Y acá también, silenciosas, obviamente, o el paciente debuta. Y acá hay fotos, una placa madura, con fibrinas densas, líquido, 50% que se van para abajo, por decirlo así. Se remodela. Se ha revelado para la advención. Se fue para adentro. Pero miren, y esto es algo dinámico. Y nosotros vamos a esta parte silenciosa de la enfermedad. Nosotros abordamos esta parte silenciosa, esta parte subclínica. ¿Llegar hasta ahí? La obesidad infantil y riesgo de enfermedades cardiovasculares. Trabajando esas soluciones. Les recomiendo que lean este artículo. Un artículo muy bueno en lo personal. Bueno, acá un niñito disfrutando de su leche de McDonald's. Vemos pues cómo la obesidad infantil sigue aumentando lamentablemente en todo el mundo. Y eso no va a llegar. ¿Saben 2100? Y a ver si me lo escriben por el chat para romper un poco la rutina. ¿Saben para el 2100 qué porcentaje de personas tendrán más de esos 5 años? ¿Una idea? Repito, para el 2100, ¿qué porcentaje de personas tendrán más de esos 5 años? Escríbanlo en el chat, a ver. Arrojen sus cifras. ¿Por qué es importante entender eso? Si hoy en día no entendimos en la gente, en los niños, en los jóvenes, inculcándoles cambios de estilo vida, etcétera, lamentablemente la evolución de esos pacientes, cuando en el año 2100 sean un número importante, van a estar llenos de enfermedades crónicas no transmisibles. Muy bien, Miguel, cerca, 5% arrojan las calculadoras. Y 5% de la población al 2100 quizás tenga más de 65 años. Y miren, a mí me he sorprendido con esta publicación y entendido el contexto. Y ya como en estos niños, en esta población infantil, se pueden comenzar a generar todos los cambios públicos que se pueden dar, atención, inflamación, lipidemia, glicemia. Pero miren, sus arterias comenzan a hacerse. Comienzan a hacer cambios en el grosor de la íntima de ellos, en la carótida. Es increíble. Por eso es importante que el discurso, el mensaje también para ellos, y en esta población, la obesidad infantil está asociada con factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión, la hipertensión, diglicemia, dilipidemia, inflamación, cambios vasculares. La heteroclorsión es de ahora, la heteroclorsión es de mucho tiempo atrás. Y ya se ha demostrado en muchos estudios, en especial cuando han analizado soldados muertos en guerras jóvenes, donde ya se hacen placas heteromatosas en vasos grandes, aorta, carótida, etcétera. Buscar nuevos enfoques para el manejo del comportamiento del niño con obesidad son centrales, no sociedad en su conjunto, comunidad de investigadores y médicos. Hay que ser visible este problema. El problema del gobierno obviamente es fundamental. Ahora están haciendo los megabebés, por ejemplo. No es obesidad, sino es la globesidad. Lamentablemente, otra epidemia anónima, que con el coronavirus, visto el impacto que genera en el Perú, el principal factor de riesgo, tiene ocho veces más probabilidades de morir un obeso que una persona con peso normal en nuestro país. Riesgo relativo de ocho. Obviamente, factores de riesgo y la extensión de las lesiones ateroscleróticas en jóvenes. Entonces, identificar oportunamente para prevenir o retrasar estas enfermedades. Muy bien. La patología de la aterosclerosis, desarrollo de la placa y respostamiento médico. Este es un tema muy interesante. La tasa de desarrollo es más rápida. Existen factores de riesgo encima. Hipertensión, tabaco. Los principales presores del endotelio son el tabaco y la hipertensión. Así literal. También la obesidad, pues obviamente, porque constantemente hay una inflamación crónica. Y ni que la predisposición genética tuviera alguna alteración en su filipídico por un tema genético. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Acá, este artículo también excelente, muy bueno. Toma fotos y comienza a explicar un poco cómo es el este de las mismas. Hace una foto, digamos, donde se puede ver y los diagraman, comienzan a hacer el dibujo de los componentes. La aterosclerosis se ve en el transcurso de 50 años, ponen ellos. El Reino Unido pone 40 en promedio. Pero miren, 50 años. Comenzó en la adolescencia y en la infancia. Más aún ahora que hay mayor población infantil obesa. Ahí están hablando del sofá asesino, el niño que está tirando el sofá. Como puse en una foto, comiendo sus snacks, jugando sus videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que ameritúa una intervención. Las causas de la retención o oxidificación de lípidos, ¿no? Esto es lo más importante, se oxidan. Estas lipoproteínas, al estar en sangre, se comienzan a transformar, por decirle así. En especial, se transforma, se oxida. Y al oxidarse, tiene mayor posibilidad de ser capturada por los macrófagos. Y comienza a generarse, pues, el proceso de la formación de planta en las paredes de las arterias, ¿no? Acá, por ejemplo, una placa rota curada, ateroma avanzado. Esto ya se ha curado. Estenosis de la arteria coronaria descendente a un hombre de 40 años. Miren, imagínense cómo está su luz lleno, lamentablemente, de depósitos de grasa. Y aquí ya comienza a ver, por ejemplo, cómo las íntimas, la acumulación de santona, lesiones coronarias preescleróticas, ¿no? Están a desarrollar esta, digamos, la descripción de cada uno de estos colores para que puedan ver cómo ya se comienza el depósito de cálcio, el proceso, en fin. Es un proceso. Las lesiones van avanzando en el transcurso del tiempo. Y en algún momento, en definitiva, se ponen inestables. Hay mecanismos, inclusive esta publicación muy interesante del NUIN, de los mecanismos de curación de la placa. Dice, la prevalencia informada de placas curadas varía entre el 5 a 80%, según los métodos de detección. Es decir, pacientes que probablemente no tuvieron una sintomatología silenciosa, tuvieron ruptura y silenciosamente curó. Sus placas están curadas. Y esto se puede ver. El hecho vascular evaluado y presentación clínica va a depender. Y estos sí son espectaculares. Miren, mediante estudios de tomografía, de coherencia óptica, se puede ver claramente cómo estos pacientes comienzan a tener un daño en su luz. Miren, cómo comienzan a generar un grosamismo. ¿Ve? ¿Ve? Muy interesante. Entonces, podemos ir a buscar estas lesiones preclínicas en los pacientes, por ejemplo, con la imaginología o de repente con mejores pruebas de laboratorio, para evitar futuros eventos en ellos, más aún en factores de riesgo recontra conocidos. Las placas curadas no son simplemente espectadores inocentes. Interesante. No está claro por qué algunos pacientes tienen buena capacidad de curación y otros no. O sea, deben haber algunos factores de tipo inmunológico, etc. Los receptores scavenger tienen un rol fundamental en toda la fisiogenia. La teoría de la esclerosis, ya ustedes van a dar un poco más. Una mejor comprensión de la psicatrización va a permitir, pues, implementar estrategias para transformar una mala curación en una buena cicatrización, por ejemplo, reduciendo así a una carga residual de enfermedad de carga vascular. Esta imagen también es muy bonita. Se aplica un poco cuál es la presentación más frecuente y más letal de las, digamos, ateroscleróticas. En este estudio pueden ver todo ese tema. Y otro estudio muy bien trata de abordar cómo podemos hacer para tratar. Tradicionalmente nosotros ya abordamos la intervención, cuando ya la placa se progresó, ¿no? Cuando ya ha habido un evento secundario, tratamos de prevenirlo. El evento primario detuvo el derrame y ahora ya tratamos de mejorar las condiciones. Hay ejes centrales en la prevención. El paciente que ya tuvo un evento primario y básicamente es aquel paciente que ya tuvo un infarto, un derrame. El paciente debe controlar bien su presión arterial. Debe de tomar de manera constante las estatinas, es decir, aquellos medicamentos que ayudan a disminuir el LDL. Tiene que evitar el tabaco al cero, a cero, estar siempre anticoagulado, tomar su aspirina. Con esos cuatro medidas de control, la probabilidad de que el secundario es menor. Pero no podemos ir a esta etapa de detección subclínica, la teoreclerosis, es decir, no podemos retroceder allá y tratar de evitar que esté. Entonces, este artículo trata de ver mediante qué herramientas podemos tratar de romper, digamos, esta manera tradicional de ver esta enfermedad abordándoles de una plaza subclínica. Muy bien. Entonces, ahora ya vamos a entrar un poco al perfil hipo, que es lo que más nos importa, ¿no? Se recomienda iniciar la solicitud del perfil hipídico a partir de los años, ¿no? Incluye colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos. Y si es normal, debería repetirse por lo menos una vez cada cinco años. Yo les hago la pregunta en los pacientes que tienen test, probablemente en un año le hacen tres o cuatro, claro, a los pacientes patológicos, digamos, perfiles lipídicos, a pesar que son todos normales. Y a pacientes sanos también les repiten con frecuencia el perfil, si queremos ver lo de la viva de sobrevulización de la laboratoria. Y el hiponista, pues, definitivamente es el LDL, ¿no? Los resultados de colesterol LDL se consideran actualmente como uno de los ejes centrales, digamos, dentro de la mayoría de guías, ¿ya? En líneas generales. Pero vamos a ver algunas cosas importantes en relación a este. Bueno, la variación sabemos que es mucho mayor en los triglicéridos, el resto casi se mantiene. El componente, como le dije, de APO-B en todas lipoproteínas, excepto la HDL que tiene APO-A, es importante para entender que es una APO-B por una lipoproteínas y que la LDL puede tener presentaciones de diferente tamaño de sus gluteas. Un tema, una vez más, importante a entender es el tema de la agonización. Acá les dejo esta figura que ustedes vean. Todos los componentes deben existir y cómo viajan, digamos, desde un material de referencia primaria hasta obtener un calibrador de un laboratorio que trabaja un método de rutina, donde la incertidumbre definitivamente se va a incrementar y la trazabilidad desde aquí hasta Serena. Entonces, hay instituciones que se encargan de producir estos materiales de referencia. Los fabricantes toman estos maestros y los transforman para su equipo. Y al final nosotros obtenemos los resultados. Entonces, en esta cadena, en esta cadena de trazabilidad, hay que tener presentes siempre los materiales de referencia para ver temas de armonización. El NAS, como dije hace tiempo, ya estableció claramente algunos valores para el desempeño. Como antes, por ejemplo, me hizo una pregunta el tema del desempeño analítico, requisitos de calidad debería tener. Por ejemplo, estos son del perfil lipídico, pero la diferencia acá puntual es que esto sí viene de la realidad médica. Se han hecho ya estudios y se han establecido de manera quizás bastante estrella, pero estos son. Por ejemplo, la albúmina que viene del estado de arte, de diferentes requisitos de la calidad. Y bueno, acá les dejo uno también del CDC, que es quizás el programa más importante de armonización del perfil lipídico durante muchos años. La incertidumbre interlaboratorio, cuando los parámetros lipídicos plasmáticos se terminan por diferentes medios, por ejemplo. Un supuesto error total de 9% para colesterol. Me podría llegar a estos rangos. El rango de incertidumbre. Triglicéridos, 15%. HDL entre 20 al 36%. Miren, es importante. Este es el valor total para que tengan una idea. Este consenso, les recomiendo también que lo lean. Es fabuloso. LDL dosado. Interesante. También se repiten casi los valores comparados con el HD. LDL calculado. Ya vamos a ver después un poco. Y la APOB, miren, 12%. Quizás es la lipoprolosa que tiene menor supuesto error total. Este estudio, este estudio de recomendaciones para la estandarización de lipios y lipoprolosa del 2018 de España. También es muy, muy interesante. Ellos comienzan a narrar mediante recomendaciones. Y se van a tener muchas sorpresas al momento de interpretar este documento. Acá, por ejemplo, hablan los materiales de referencia. Y se pueden ver, por ejemplo, el HDL y el LDL no lo tienen definido. Al no tener un material de referencia primario definido, ya vamos a comenzar a entender que hay ciertos desafíos en relación a su trazabilidad, a su comutabilidad, a su armonización. El material de referencia secundario que ellos tienen y algunos como el colesterol y triglicéridos tienen, sí, ya definido referencia primarios. Es un tema que hay que tomarlo en. Métodos definitivos de referencia y recomendados para la medición. Igual establecen motivos. Acá están por más, por ejemplo, para estos test, para colesterol HL, recomiendan estos. Si es un método recomendado o de referencia, aquí están, para cada uno de ellos. Y la ACO-B, miren, a pesar que tiene una posibilidad de error total menor, no tiene un definitivo establecido, no tiene un método de referencia establecido, ¿no? Y acá están los métodos que se recomiendan estos test. Y lo presenta de todas maneras. En los laboratorios clínicos, la forma rutinaria es de TLDL mediante una fórmula. Pero yo diría que actualmente la tendencia es lo contrario. No es calcularlo, es dosarlo. Y consideramos que dosar es lo mejor. Consideramos que dosar es correcto. Entender que no es lo correcto y lo correcto es calcular. Hoy en día, sí, aunque está comenzando a tener cierta, digamos, importancia en el momento del espacio, digamos, de los dos, tiene una muy buena correlación. Mejor que esta fórmula de Friedewald. Pero bueno, ya no lo traje hoy día a la conferencia. En que hay ya actual... El artículo. Hay una tendencia a que se pueda mejorar. Al menos este año yo voy a hacer un estudio en relación a ese tema. Pero la tendencia es que en algún momento el LDL, el cálculo, digamos, para el LDL y que Friedewald va a dejarse de lado al momento de hacer el cálculo. En su inicio, obviamente, tenía una limitación con la concentración de biselios, que era quizás la principal variable. Cuando se supera dicha concentración, en este caso de 200, debe hacer uso de dicha fórmula. Inclusive con 100 a 400. Entonces hay que tener presente esto. Utilizar colesterol no HDL o APOB. No dice que lo docen. Si tuviéramos problemas por el incremento de triglicéridos, recomiendan colesterol no HDL o APOB. No dice docemos. Estas recomendaciones, por ejemplo, de España, no reconoce el... ¿Por qué? Vamos a ver. Hay uno también, un tema que hay mucho en publicaciones internacionales sobre la relación del ayuno. En general, si hay siempre hay uno que más se afecta es triglicéridos. Y el resto, un más o menos 8 miligramos y no hay un ejemplo en publicación. Este es el consenso que les menciono. Es un comento, pero en realidad, de Europa. A mí mucho su enfoque, su perspectiva. Los recomiendo que lo revisen, lo lean. Es extenso, pero es muy gratificante revisarlo a su plenitud. Y una vez más, foca en lo que ya vimos en un inicio, pero acá le va agregando algunos cosas importantes que pudieran generar alguna confusión. Como vimos, el colesterol de aquí, HD, y el colesterol malo, colesterol L. Pero nosotros hacemos los cálculos, dosamos L, de manera tradicional, L de L, y VL de L. Pero ahí no incluimos el L, de repente por ahí kilomicrones. Este concepto, en esta guía, hablan del colesterol remanente. Yo los invito a que ustedes agarren su perfil lipídico, si simplemente su colesterol total, con la suma del HDL, LDL y VL de L. En teoría, va a reflejarse. Pero van a darse con la sorpresa que muchas veces. ¿Y por qué? Obviamente por la variabilidad que existe en los ensayos en relación a los métodos de referencia, a los calibradores que se usan, HDL y LDL. Más aún si calen el LDL, perdón, si lo dosan. Entonces, este colesterol HDL es importante para tratar de entender que todo lo que está aquí, todo lo que está acá, es aterogénico. Y también entender que el colesterol no HDL va muy de lado con el APO-B. Porque como vimos, con estas lipoproteínas, con un APO-B, yo indirectamente puedo ver el L, que no lo calculo nunca. El VL de L tampoco lo proceso, porque lo calculo, triglicéridos, ¿no? Entre 5. Y los micrones remanentes, los APO-B sí van a estar acá unidos. Entonces, el APO-B es proporcional al HDL. Entonces, vamos comenzando a entender, vamos comenzando a dar la cancha, entendiendo la importancia del APO-B al momento de interpretar. La importancia del colesterol no HDL. Y acá simplemente es fórmula. Fórmula, colesterol total menos HDL, se acabó, colesterol no HDL. Yo pregunto en sus perfiles, si el colesterol no informe, ¿el colesterol remanente? ¿Calculan solo o solo lo dosan? En este estudio de Greg Miller, compara ciertos HDL y LDL. Y básicamente, 6 de los 8 métodos directos de HDL y 5 de los de LDL fueron con los objetivos de error total del programa. Pero para individuos no enfermos. Sin embargo, todos los métodos no han sido subjetivos a personas enfermas. Entonces, la pregunta es, ¿a qué hacemos el perfil lipídico? Estas discrepancias en los materiales del CDC están asociados pues a varios conceptos. Una es la gliceridemia que puede hacer los pacientes y es sustancial. El otro tema es el tipo de proteínas remodeladas, enfermedades como la diabetes o la enfermedad renal. Y lo otro es que puede haber epidemia mixta que de repente está ahí subyacente y no lo determinamos. Entonces, miren, todas las variables deben estar en relación a este contexto. Conclusión, las mediciones LDL y HDL no son confiables. Las bacterias hereditemias severas y deben de interpretarse con precaución en la clasificación del riesgo en este score, en estrategia para este grupo. Acuérdense que cada resultado de esta situación aplica el riesgo cardiovascular en las calculadoras. Y eso depende de cada sistema de salud, el que, digamos, decida por continente, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, etc. Los egos observados en los ensayos de LD y HDL, pues, están relacionados a todos estos temas. Lipidemias con lipoproteína típica, específica, alta variabilidad, deficiencia no resuelta, por ejemplo, por el CDC, desde hace muchos años. A pesar de que ellos hace tiempo antes de establecer la intervención y lo han logrado, pero igual siguen habiendo desafíos. Tricerios altos, BLDL altos, kilomicrones altos, subestiman el valor final del LDL. Entonces, eso es un riesgo. Por ejemplo, la que ya conocemos del Friedewald, hay variaciones, pues, que van a estar asociadas al colesterol, HDL y el triglicerio, porque necesito estos test para calcular esto. Si acá mi imprecisión, mi vías es alto, mi coeficiente de variación es alto, mi error total es alto, se suma, pues, a mi L, aumenta mi medición, porque prácticamente va a ser la sumatoria de estos coeficientes de variación. Por eso es que acá, por ejemplo, en este documento mencionamos esa relación a la quantificación del LDL, ¿no? Analíticamente, por ejemplo, nuevas terapias, ¿no? Relaciones muy bajas del LDL, problema, ampliación de errores de medición y cálcula. Prueba de lipoproteína. La lipoproteína A que vimos es una proteína pequeñita que su incremento puede generar, pues, una asociación del LDL. Es un tema bien interesante. Porque tiene algunos desafíos, por ejemplo, para su tratamiento. Valencia A y de lipoproteína A en nuestras poblaciones latinoamericanas. Un estudio fabuloso. Porque el tratamiento no se tiene. Y, bueno, clínico, riesgo residual de enfermedad cerebrovascular. Este es un tema importante. Los riesgos residuales. La posibilidad de que ese paciente pueda tener un nuevo evento es importante, ¿no? Y eso está muy relacionado al tratamiento. Vamos a ver por qué. En fin, acá establecen algunas recomendaciones, ¿no? Basadas en evidencia también. Y miren, la publicación de Friedewald fue en el año 1972. Publicación de su artículo en el año 72 se publicó. En esta, acá está la publicación. Y acá está la fórmula, ¿no? Elaborada en 1972, no diseñada en pacientes con tratamiento con estatinas o con nuevos medicamentos, por ejemplo, para la disminución de ellas. SETIMIVA o PSCK9, ¿no? Hay que tener presente esos detalles. Las fuentes analíticas de error en el cálculo para Friedewald, igual como les mencioné, pues está asociada a todos estos test, variaciones, en fin. Ya son temas que... Un tema que hay que tener presente, y a mí me gustó mucho. Aumento de concentración de glicerol libre en ensayos de triglicéridos, sin blanco de glicerol. Dicen que un miligramo, un litro de glicerol libre, produce 10 miligramos de triglicéridos más. Este aumento de triglicéridos, obviamente, inclusive se encuentra más en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Este es también otro tema interesante para ver las características que estoy utilizando actualmente para los triglicéridos. Dije la lipoproteína de todos los pacientes examinados, en especial aquellos que tienen enfermedad cerebrovascular por estenosis córtica, enfermedad cerebrovascular, o aquellos que tienen antecedentes de enfermedades cerebrovasculares o de lipoproteína elevada, ¿no? Y miren, la lipoproteína de cerca de 5 a 40% del colesterol total, tampoco es una lipoproteína frecuente. ¿Cuántos laboratorios usan lipoproteína? ¿En sus países hay algún instituto que se puede observar con detalle las enfermedades relacionadas a dislipidemias? Su medición se dice repetidas, porque encima es muy reproducible, ¿no? No hay variación en general en lo largo de la vida, pero una vez que identifiquemos lo vamos a saber. Inevitablemente el tratamiento no las afecta, se modifica su valor, no lo modifica. Por eso hay que tener presente pacientes que están en tratamiento con LDA baja, es probable que tenga de repente una proteína E sobre 30 a 45 miligramos por litro. Es un valor importante, ¿no? Por ejemplo, una lipoproteína de 100, mire cuánto incrementa el valor de LDA. Estas altas concentraciones, por ejemplo, se han visto en pacientes afroamericanos, pacientes con síndrome nefrótico, peritoneal, ¿no? Si una persona tiene un LDA por proteína de 200, el LDA está sobreestimado en 90, imagínense. Entonces ya vayan anotando la inmancia de estos biomarcadores, ¿no? La lipoproteína A, el APOB, en fin. Este estudio, por ejemplo, comparar justo a lo que mencionaba, comenzó a comparar las concentraciones de colesterol LDL mediante la fórmula de Friedewald y la medición en relación a eventos cardiovasculares en 27.000 meses, ¿no? Y vio, por ejemplo, que en líneas generales el ratio Hazard, o eventos intermedios, digamos, del LR, eran similares en los pacientes. No había mayor diferencia, ¿no? Entonces no había mayor contribución de hacer un LL de calculo. Otro, LL de dosado, perdón. Otro tema muy interesante, por la variabilidad analítica que pudieran tener al momento de la metrología, genera un impacto importante en el momento de la toma de decisiones, porque como mencionamos al inicio, el LDL es uno de los testes importantes para las intervenciones clínicas, dentro de las de práctica. Y acá, por ejemplo, como un paciente, miden y sale un de 65, ¿ya? Un valor de 65. Como está por debajo de 70, que es un punto de corte, por ejemplo, para pacientes que tienen una enfermedad cerebrovascular grave, estaría bien. Sin embargo, considerando su sesgo, su verdadero de 75, su verdadero de 75, hay un problema importante en este caso de pacientes. ¿Ustedes sobreestiman o subestiman el valor del LL que lo dosan? Si lo dosan, perdón. Comparado, si calculan versus sus LDL que lo dosan, independientemente del valor de triglicéridos, ¿han hecho ese estudio? Háganlo. Yo les recomiendo. Por ejemplo, el LDL, dije calculado, se mide con un determinado método de ensayo, ¿no? En diferentes laboratorios y como el método de referencia, el verdadero, el verdadero valor del paciente con alto riesgo, concentración deseable, menos de 70. Al final, concluimos que el paciente tiene, sin embargo, no es así. Esta posible confusión en la medición del LDL, con sesgo negativo, ¿no? Realmente, estima la reducción del riesgo, pues obviamente los pacientes tienen, al tener menos LDL, su riesgo cardiovascular va a ser menor. A mayor sesgo, o reducción del riesgo, lo que trata de explicar esta diapositiva, ¿no? Es un tema importante a entender y hay que ver bien el detalle. Muy bien, igual, siguen viendo el LDL dosado, ves lo calculado, hay una buena correlación, ¿no? Estudios poblacionales, la mayoría de estos hechos en estudios poblacionales, en un estudio de 145 individuos en ayunas, con un triglicérido de 200, el LDL medido no mostró una clasificación mejorada, digamos, de clasificación errónea para el riesgo de enfermedad cerebrovascular, de 5 a 17 en el medido y del 26 en el calculado, ¿no? Un poquito más. En líneas generales, por ahí va. Obviamente hay diferencias, calcularlo y medirlo, ¿no? El medido tiene un costo, hay que tener el tema de los rangos, en realidad al final, creo que mayor de 190 sería un punto de corte importante, lo que recomienda el final de la censo. Y siempre hay que considerar, pues, la posibilidad de concentraciones altas de tipo proteínas, el calculado, definitiva, es gratis, ¿no? Se recomienda hacerlo cuando el triglicérido es menor a 400, pero esto puede definirse a lo que el laboratorio decida, por ejemplo, 200 como punto de corte, y tratar de ver cómo impacta esto en los pacientes. Y aquí lo que les mencionaba, ¿no? El tema de las APOB y las concentraciones de LDL. Por ejemplo, para dos casos, para tres casos de pacientes diferentes, paciente 1, 2 y 3, acá con la misma concentración de LDL, mira, 70 y 70, pero este paciente definitiva tiene mayor riesgo y al tener mayor riesgo, el APOB va a ser mayor, 1.2, como este que es la mitad del riesgo, a pesar que ambos tienen valores todavía de punto de corte deseado, pero este paciente en especial tiene mayor riesgo. Muy bien, en este mismo estudio comienza a hablar sobre la indicación, las recomendaciones que ellos plantean, la indicación clínica de la cuantificación de lipoproteínas aterogénicas, ¿no? El LDL tiene algunas ventajas en relación a la estimación de riesgo, característica de la dislipidemia, permite tomar decisiones para el tratamiento y el objetivo, los valores aquí se encuentran, ya otros test también tienen una importancia, pero no se usan con mucha frecuencia, aquí en realidad ¿para qué serviría? Al final, este estudio tiene algunas recomendaciones, ¿no? para el uso clínico de estos ensayos, laboratorios y los centros de ensayos clínicos deben informar en sus perfiles lipídicos qué método utilizan y fabricantes, por ejemplo, los laboratorios deben calcular el colesterol no HDL o los perfiles lipídicos, el LDL es el objetivo principal de terapia, cuando se acercan al objetivo se debe preferir el colesterol no HDL o apropiado como objetivo también en pacientes que tienen tres serios más de 175, obesidad, síndrome hemólico o diabetes, entonces miren la utilidad que pueden tener, acá les dejo recomendaciones que hace un buen marcador de lipoproteínas debe medirse con facilidad de preferencia en un paciente sin ayuno pero bueno en realidad la mayoría de los laboratorios de la región lo hace en ayunas no debe aumentar los gastos obviamente de atención médica para identificar a estos pacientes ¿no? Entonces ¿cuál es la prueba de lipoproteínas heterogénicas ideal? El uso de colesterol no HDL o APOB agrega un elemento de simplifautas al APOB todas las lipoproteínas heterogénicas y colesterol no HDL colesterol heterogénico un solo marcador por ejemplo podría elegirse aquí ya comienza ya a hablar de la perspectiva de tico clínico eficacia clínica y costo efectivo al final el APOB cumple también con varios en este texto pocos estudios lamentablemente en relación a costo efectividad y probablemente en el futuro aparezcan más estudios en relación a esto entonces el colesterol no HDL como menciona acá ahora y hasta que se aclaren estos problemas es la mejor opción y ya que no incurren gastos para el paciente o el sistema de salud ¿no? Los biomarcadores ideales de las lipoproteínas heterogénicas deben validar al rendimiento analítico clínico efectividad rentabilidad y miren gratis el riesgo residual que es un tema importante para evitar eventos secundarios riesgo oculto no identificado por el LDL lamentablemente va a contribuir a la morbilidad y mortalidad en estos pacientes la necesidad de enfoque de medicina de precisión sería lo ideal con uso de biomarcadores de repente adicionales para gestionar pero sería fabuloso ¿no? las subclases de LDL el APOV el colesterol no HD el colesterol remanente proteómica de repente biomarcadores ayudarían en este contexto y en realidad aquí prácticamente comenzamos a entender la importancia de la utilidad de todos estos biomarcadores las guías recomiendan que a menor valor del LDL con el incremento de tratamiento hipolipimiante con estatinas de mayor intensidad ayudan al manejo de los pacientes en fin esto es todo lo que quería traer en relación al tema de riesgo de los test de laboratorio en animales cardiovasculares me acabamos con esta foto final del tener la posibilidad de modificar aquello que podemos modificar los estudios saludables son fundamentales para disminuir el riesgo de eventos aquí algunas preguntas y puntos de investigación lo dejo para que y por último me queda agradecer infinitamente a los organizadores al Everton Ortiz a casos clínicos de laboratorio y COSICAL organizadores de este evento y a todos los patrocinadores donde la organización con mucho gusto hemos sumado este Latinoamericano espero que sirva para que de repente podamos intercambiar experiencias el próximo año si lo permite de manera presencial en algún lugar agradezco a todos ustedes los invito a ustedes a que se suscriban en YouTube ya voy por los 300 suscriptores de crecimiento y puro y tengo ya bastantes videos subidos así que la cantidad de videos que he ido subiendo una vez más muchas gracias por todo feliz de representar a mi país otros profesionales en laboratorio y quedo a sus preguntas muchas gracias 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 gracias